hola que tal amigos aquí es un amigo lastra comentado nuevo seguimos con esto que decimos night for speed rivals el modo historia y pues vamos a seguir con los siguientes objetivos que vamos a realizar con el siguiente auto que estarán bien bueno ya están aviando llamado el porsche 911 turbo y pues bueno vamos a hacer los siguientes objetivos que viene siendo ganar 25.000 sp en una sesión ganar oro e intervención rápida hacer 5 choques laterales con nitro y 3 roces y pues bueno a ver qué tal nos va en esta parte que vi que ya viene siendo la parte número 30 en sí en general del modo historia de este night for fear rivals tanto del modo piloto y en modo policía que vamos por ahí a mediados creo que ya a un par de partes para concluir por este pues este modo historia no y pues ahora vamos a seguir a salir del garaje estoy en una sesión está completo la sesión miren nada más tenemos 2 4 6 7 en total conmigo no somos 6 conté mal 2 4 5 6 6 y pues bueno vamos a hacer la intervención rápida en oro vamos a seleccionar aquí intervención rápida así permítanme tantito por acá andaba yo haciendo unas pruebas con la capturadora y le bajé aquí un poco lo que viene siendo la saturación del color le voy a subir un poquito ahorita y pues bueno creo que habrán visto los cambios se ve un poquito más nítido más fuerte el color no no sé creo que me agradan más así los gameplays grabarlo no siento yo que se ve un poquito mejor en cierta manera y pues ahora vamos a seguir amigos a ver intervención rápida hay que hacer una intervención rápida vamos a hacer uno que esté por acá arriba este creo que está bien ok vamos a comenzar no nos pide ninguna dificultad por el momento ya que las últimas partes los últimos objetivos siempre nos van a pedir este pasarlo en alguna dificultad que puede ser medio o difícil pero por el momento no nos pide ninguno así que vamos a hacerlos en fácil no ok tenemos este lindo porche que la verdad se ve muy pero muy chévere chévere convertido en la policía y pues vamos a darle amigos ok una intervención rápida viene siendo como que un contrarreloj en el modo piloto o vieron el alerón que se subió pero que se sube cada vez que vamos a agarramos velocidad no y se esconde cuando no lo estamos conduciendo el auto no en sí ok a ver amiguito dale que llevo prisa cuidado no tengo que llevo prisa ya vamos al nitro por acá ok ok por el momento ya me choqué ya me quitaron 0,5 segundos sub milésimos que pues a la vez no puede ayudar a este si nos puede perjudicar en ciertos momentos así que hay que evitar de hay que evitar chocar no ok andamos viendo algunos pilotos EA ya creo que venía una patrulla igual ya más atrás que lo venía persiguiendo pero bueno nosotros pasamos de largo como si nada hubiera pasado uy uy lo rosé no manches simplemente por haberlo rosado me bajaron igual un segundito así que uy demonios que onda conmigo creo que eso de dejar de jugar un buen rato el net for speed si me afecta un poquito ando un poquito manco no más de lo normal creo que es parte de no ya que a veces grabo varias partes y debo de jugar pues durante una semana el net for speed y luego retomo de nuevo la serie de las partes sigue grabando así que pues a veces no este no me coordino muy bien con el control puede ser que me vean por aquí chocándome como si nada no ok un tele nitro a casa los 346 kilómetros en una recta este lindo porche sin necesidad de comprar algunas mejoras así que creo que le va muy bien este esfuerzo es el policía no ok ya tenemos ya matamos dos pájaros de un tiro la intervención rápida y los roces ahorita que es el choque lateral es con nitro hay que encontrar vieron ese avión como puedo voltear ahí está ok es muy raro ver algunos aviones igual en ciertas partes del mapa pasa una avioneta que muy pero muy chevere la verdad ver esa interacción con el entorno viene siendo como que un pequeño plus del juego en sí ok vamos a hacer choques laterales que viene siendo como que choques por detrás con nitro con nitro a ver a ver ahí está tenemos dos dos de cinco tres de cinco a ver a ver y se regresó el la ia piloto o no yo de sumáis me engañó a ver por donde se va por acá a ver si no brinca porque a veces brincan estos cabrones ahí está si va a brincar creo si y brincó demonios y frenó ahí está tenemos cuatro falta falta otro choque ok ya tenemos cinco ok ahorita simplemente hay que sumar sumar este lo que han hecho en la experiencia de cp para acumular los 25.000 no son 25.000 llevo 13.000 porque ahí me lo debería de marcar un puntito el 13 punto 13 punto 486 oh por estar viendo eso cosa que viene siendo como que un pequeño error del juego pero bueno nada nada del otro mundo no ok que podemos hacer aquí podemos hacer una prueba de intervención rápida que esté aquí está más adelante intervención es más cercano para tratar de hacer eso más rápido vamos a ver con intro si no pasa de los 346 kilómetros de auto hay que hacerle mejoras o comprar mejoras para que aumente un poco más la velocidad aún así siento que este Porsche es un buen auto como cualquier otro ok aquí tenemos la intervención rápida ok para atrás me pasé un poquito jaja aquí está vamos ok aquí vamos tengo dos minutos para hacerlo oh esta esta finición es la parte más que me gusta de en sí del mapa de ese Neforesfield Rivals es que aquí hay unos tipo puentes para saltar que pues en otra ecuación le cuesta o creo que ya se lo he enseñado a ustedes no como saltar por ahí en anteriores partes de este modo de historia ok vamos 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 rozé el piloto no oh demonios ni por qué ni por más que hice el el stick hacia la derecha no pude evitar ese golpe no pude evitar ese golpe a ver si puedo terminar este sí aquí se acerca para ahí atrapar el piloto allá va adelante la persecución ha terminado permanezcan alerta no yo lo veo que va va más adelante le lanzaron un helicóptero demonios ahí está es un lamborghini es un lamborghini es un lamborghini lo detuvimos lo detuvimos vean nada más como quedó el pobre lamborghini ok ahorita vamos al gps puesto mexicano que es lo más adelante corredor unidades en las inmediaciones apoyen y pues bueno amigos creo que por por esta parte ha sido todo simplemente vamos a llegar al puesto de mando para ver que otro auto de bloqueamos ok aquí está el puesto de mando vámonos adentro y veamos que desbloqueamos no te gusta el estilo de juegos de tu speak leaks son los objetivos que podemos cambiar si no queremos si no si no si no nos gustó los que escogimos ya que tenemos tres opciones para seguir completado pues cierto capitulo no ok vamos a darle continuar 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 oh hablando del lamborghini acabamos de desbloquear un lamborghini también por casualidad esto no detuvimos un lamborghini y nos dieron un lamborghini no oh muy chévere muy chévere vamos capítulo 4 llamando a MR vamos a verlo el ministerio de justicia va a analizar lo que se ha dado en llamar cultura de la intimidación por parte del cuerpo de policía de Redview todos los agentes de la comisaría a origen del escándalo han sido destinados a servicios restringidos hasta que se resuelva la investigación hasta entonces el equipo móvil de respuesta del FBI la unidad de intervención de élite del país será movilizado buscando garantizar la seguridad yo no soy tú yo soy la mugre bajo tus uñas soy el pecado que no puedes confesar la sociedad nos pide que la defendamos empleando la violencia que sea necesaria usan términos como fuerza necesaria para cubrirse ante el hecho de que nos envían a golpear herir y hasta matar a los que les harían lo mismo a ellos en su interior saben que nos necesitan todos quieren sentirse a salvo pero tan sobark no se están dispuestos a pagar el precio ooooh ¡SHEG! el banquillo bueno por lo visto ya nos están andando otro tipo de autos entre comillas no? mejores para poder atapar ciertos pilotos ¿no? y pues bueno vamos a escoger patrulla 16 kilómetros alcanza 200 segundos, creo que está bien eso no, va a ser muy una parte muy fácil de hacer no ok vamos a ok la siguiente parte creo que a ver simplemente me dan un auto que escoger el Dodge Shagger CRT8 para poder hacerlo no, pero bueno eso lo vamos a estar viendo en la siguiente parte de este modo historia de netforcefield rivales amigos y pues bueno eso ha sido todo por mi parte que estén a lo mejor nos tomen en otro gameplay de este netforcefield no, bueno chao